Ya estamos acá, pero con quién? Con Juan P. Ferreira, porque estamos en Pastelería del Atelier, en la Cocina Fit. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Gracias, ¿cómo estás? Estás muy serio, porque cosas que pasan atrás no es así. Bueno, es que acá estoy un poco más serio, atrás de otra cosa. Pasan cosas que la gente no ve. Tendríamos que hacer un informe de lo que pasa atrás, porque realmente es fuerte. Pero mira, para este fin de semana, ¿qué propuesta trajiste? No, no sé por qué se ríe. No se puede ser ríe. Me estoy acordando de unas cosas, nada más. Mirá, hoy te traigo un budín de calabaza, con harina integral, azúcar rubio, bastante bueno. Calabaza, calabaza, cada uno a su casa. Exactamente, los podés echar también a los invitados, ¿viste? Cuando los querés sacar, un buen calabaza. Bueno, Juan querés calabaza. No, no, Juan, mi hermano, mi amigo. No, no, lechuga tampoco le voy a dar. No, no, no. ¿Cómo le voy a dar? No, no, los invitados que vayan a tu casa, no a los de acá. Ah, los invitados de la casa. ¿Cómo le voy a dar lechuga? Calabaza. No, no, no. No, 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 está todo mal. No combina la calabaza con eso. Bueno, y la propuesta es, la calabaza es riquísima. ¿Y qué usás, el zapallo de inglés o el cuál? Sí, puedes usar, si querés, el anquito también. Lo tenés que poner a hervir primero porque tenés que lograr un puré. Eso sí tiene que estar frío para que vos puedas hacer la preparación. Bien, ¿te parece que vamos a la placa para mostrarle los ingredientes que lleva este budín de calabaza con chocolate? Vale. Para el budín de calabaza con chocolate vas a necesitar... Vamos a... Es que yo lo hago lejos. Bueno, es que lo vamos a ir diciendo tranqui, así van a anotarnos. Porque me ha faltado un ingrediente. ¿Cuál? El del puré de calabaza. Bueno, ahora, 200 gramos de puré de calabaza, 150 gramos de harina integral, 140 gramos de azúcar rubia, ya vamos a explicar. Tres huevos, esencia de vainilla, nueces, cantidad necesaria, chocolate semi amargo o amargo de tu preferencia, 100 centímetros cúbicos de aceite de girasol. Bien, eso tenía un montón de cosas. Y que me faltó ahí el puré de calabaza. El puré de calabaza, 200 gramos. 200 gramos. Así que anoten 200 gramos. Ahí está. Era lo fundamental. O sea, era de calabaza y lo... Pero no fue mejor. Alguien tiene la culpa. Yo te mandé después. No, no. Vos me mandaste a las 7 de la tarde. Cuando yo al señor Vaca se lo tengo que mandar temprano. Yo me quedé pensando y digo... No, no, no pensé, no pensé. Falta la cara. Falta la cara. Bueno, cosas que pasan. Primero me olvido la torta. Yo voy a corroborarte. Un mes de la torta un mes antes. Ale Vaca me está discutiendo por la cucaracha de que no, yo te voy a mostrar a la hora que te mandé el video. Sí. Porque a qué hora te pasé todo... Te voy a mandar. No, 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 no. A vos no te habrá llegado. Yo te lo voy a mostrar al mío. Yo te pasé las cosas al mediodía. Guerra. Guerra de conductora con el director. Vení. No, no, no. A mí me da miedo porque abre la puerta Vaca, visto que encima es grandoto. Señoras, señores, Vaca es nuestro director, pero es, mide dos metros más o menos. Abre la puerta con esa impronta, esa alegría que le caracteriza. Que yo no sé, Alicia Fernández, te faltó dibujarle la sonrisa a ese hombre. Bueno, vamos a la receta, vamos a la receta. Bueno, mirá, vamos a la receta. Vamos a empezar colocando el puré de calabaza. Tiene que estar frío, por favor. Ah, es importante porque si caliente no es combinable. No, no te conviene hacerlo y más porque vas a estar también con los huevos para que no se te lleguen a cocinar un poco. Mirá, vamos a pisar un poquito el puré, viste, y vamos a agregar los huevos. Dos huevos, me gustan. Me gustan porque los ingredientes son fáciles de conseguir, son económicos y medianamente el huevo siempre va. Y acá va la esencia de vainilla también. Mirá, cuando lo vas mezclando vamos a agregar el azúcar rubia. ¿Por qué azúcar rubia? Eso te iba a explicar. Le vamos a agregar esto porque tiene un poco más de nutrientes porque el azúcar blanca está sometido a un proceso químico de purificación. Ah, bien. ¿Entendés? Para lograr ese color. En cambio este es como que no llega a esa etapa, ¿entendés? Y es como que está en un estado un poquito más natural. No te digo al 100%, pero... Porque está la rubia, la negra, hay de todos los colores. Exactamente, ese es el proceso que se lleve. Bien, bien. En este caso usamos el azúcar rubia. Exactamente, no quiere decir... ¿Podemos usar stevia si no queremos azúcar? Sí, sí, podemos usar stevia. Esto no quiere decir que puedas consumirla como si fuera un edulcorante, no. Ah, bien. Tampoco es que... Eso, tiene un poco más de nutrientes, todo, pero no excederse. Bueno, igual que todos los alimentos. Bien. No quiere decir que porque sea un poco más sano. El huevo le aporta... Es el que une. Sí, une, va a ayudar a que tenga un poco más de aire, el bizcochuelo que quede más esponjoso, también esto lo va a lograr el aceite. Porque cuando uno... Yo te quiero preguntar algo que me preguntaba el otro día una de las señoras de Las Guapas. Bien. Dice, me sale chato el budín cada vez que lo hago. ¿Qué es lo que falla? ¿Falta el horno muy fuerte? ¿Falta huevo? ¿Falta qué? Puede ser, o tal vez no le he puesto polvo a hornear. Ah, bien, bien, bien. Tienen que estar atentos a eso. A que no falte la cucharadita de polvo a hornear. Sí, si no usas harina... Si usas, en el caso de usar harina común, le pones el polvo a hornear, o si no, harina el deudante para ser más fácil. En el caso de que uses integral, ¿viste? También vas a necesitar un poquito de polvo a hornear, o un poquito de bicarbonato para que le dé... Para que levante un poco. Exactamente. Bien. Mirá, ¿viste? Es súper fácil. Y vas agregando el aceite y le ponemos la harina integral. La ponemos en dos partes de la harina. Ah, bien. Bueno, la harina integral también. Es... A ver, el proceso de la harina blanca, ¿viste? Por eso las nutricionistas dicen que la harina... O sea, una de las mejores es la harina integral y también otra que se entiende como harina es la avena. Sí. Sí, pero a ver, acá, esto es harina de trigo. Bien. Pero está hecha con la cáscara de la semilla del trigo. ¿Entendés? Ah, bien, bien, bien. Entonces, se lleva a este proceso en el cual se va a moler la semilla junto con la cáscara, lo vamos a decir en este término como para que sea más entendible. Perfecto. Y esto va a lograr que le dé más saciedad a la persona y que después no consuma alimentos altos en calorías, ¿entendés? Bien, bien, bien. También te ayuda mucho a que no se te hagan los picos de azúcar en la sangre. Bueno, porque convengamos a mí el zapallo que más me gusta es el inglés porque es dulce. Sí. Y nosotros... Es mi favorito. Aparte es como que le logra una cremosidad, igual que el criollo. El criollo tiene hermoso el color también, es bien naranja, pero a mí el de el otro que dijiste vos, el... ¿Cómo se llama? El anquito. El anquito es como más aguoso, tiene más agua. Sí, tiene más agua. Y no tiene el sabor que tiene el inglés. Lo que pasa es que el inglés, señora, tendría que encontrar un método de... Yo tengo mi método. Mira, ¿vos sabés que el inglés se va a ir inglés, me vas a acordar mucho a vos? Pero no algo firme. ¿Por qué? ¿Por el inglés que manejo? No, al... creo que un locro habías hecho una vez con... Ah, el locro de choclo. Sí. Que me gusta hacerlo. Y a mí el zapallo inglés, me encanta usarlo, pero me cuesta horrores cortarlo, por más buen cuchillo, la cáscara es muy dura. Entonces, ¿qué hago yo? Me pongo a hervir, lavo bien la cáscara, todo, lo pongo a hervir y después saco. Exactamente, sí, lo lavas, obviamente dejas que baje la temperatura, no te vas a quemar. Y con una cuchara sacás directamente la cáscara. Es mucho más fácil. Es más fácil. Sí, Karen. Ay, no, Cato se me acaba de mandar uno. Hoy estamos... Tope gama con los chistes hoy. La verdad, señora, empiece a mandarme algún chiste con el zapallo inglés para ver si podemos superar lo que nos acaba de decir nuestro querido compañero. Mirá, mirá cómo queda la mezcla, la preparación. Ay, sí, cremosa. Viste, queda cremosa. Claro, no es límida. Vos cuando lo mandes al horno, cuando lo saques, bueno, si pueden observar ahí en el bubín ya terminado, tiene una textura húmeda, pero es por el puré de la calabaza. Me encantó. ¿Viste? Entonces, nosotros vamos a prender el horno ahora a unos 180 grados y lo vamos a mandar 25 minutos más o menos. Bien. Vos vas a pinchar con el palillo o con el cuchillo y te va a salir húmedo, así que no te preocupes por eso, porque está totalmente normal por el puré. Exactamente. Y aporta bastante humedad. Y para cortar lo invasivo que es el zapallo inglés, le mezclaste el chocolate. Sí. Qué rico. Le puse el chocolate y unas nueces picadas arriba para darle otro toque. Entonces, cuando lo saques del horno y lo dejas enfriar, fundís un poquito de chocolate y le pones con unas nueces como para darle un toque distinto. Los días viernes tengo que conseguir un sponsor de una cafetería para que nos traiga café y poder acompañar estas delicias que vos nos traés. ¿Qué es tan fácil? Aparte, no es caro, es económico, porque lo podemos encontrar en todos lados. Bueno, encima la harina integral la encontrás en una herboristería y no es cara. Bien. Así que está bueno también. No, eso es importante. Yo ahora voy a acercar, permítime, el platito, porque quiero, se ve muy rico, pero yo voy a tomar uno. Bueno, yo voy colocando en el molde la preparación. A mí me gusta que, yo te voy a mostrar para que vos veas, la humedad, porque inmediatamente yo lo abro, se abre. Es sumamente, sumamente esponjoso, es húmedo. Qué ganas de comer, tengo una gana que se vaya del corte, así comemos. Es muy rico y la verdad que queda impecable y me gusta a mí más húmedo que sí. Yo diría que esto lo mandemos al horno, 180 grados, 25 minutos y pinchalo cuando lo saques, acuérdate de eso. Bien, el chocolate que le pones, la cobertura es después, terminado. Sí, tiene que estar frío. ¿Cómo lo podés fundir? ¿A baño marido o si no con un microondas? Dale golpes de 30 segundos y vas moviéndolo. No le des más tiempo porque lo podés quemar. Entonces, da 30 segundos, lo sacás, mezclás, lo volvés a poner. Mira, hoy tendríamos que haberlo invitado a la mesa para que hiciéramos una guerra de hermanos, porque estuvo Merlín el otro día y ahora está... No, pero la Sol no, Vanessa, ha venido el hijo. Él es como Harry Potter, ¿sí? No tenemos el micrófono, pero después le vamos a hacer unas preguntas porque realmente este niño es inteligente, muy inteligente. No creo que nadie lo supere, que nadie lo supere. Así que, y el viernes que viene vamos a desafiar. Vamos a hacer una cocina con usted, Fit y Sol. Sol de Cultura Inquieta, la productora de Cultura Inquieta. Perfecto. Que ella aduce ser una muy buena cocina. Yo he probado sus cosas. Bastante rica, yo lo que he probado, bastante rico. Así que la primera guerra de cocineros la va a abrir Sol. Y a partir de ahí, si vos sos cocineros, te atreves a cocinar con Juanpi, yo te invito a que vengas, me desafíes. Vengas, me escribas y me digas, yo quiero desafiarlo. Nos escribís y lo podemos invitar. Dale, perfecto. ¿Te parece? Sí, estoy listo. Así que, bueno, después de todo esto, nos vamos a ir a la pausa para volver con mucho más Sentite Joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!